Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. A ver, somos once conectados. A ver, quiero ver. Vamos a compartir la pantalla para ver la presentación. Nos habíamos quedado en la... en el posicionamiento y la propuesta de valor. ¿Qué recordamos nosotros del posicionamiento y la propuesta de valor en el sentido de que estas son digitales? A ver, alguien que me... que me refresque ahorita qué es lo que vimos el martes. ¿Cómo podemos tomar estos dos conceptos que... teníamos desde el mercadeo tradicional, pero ahora lo tenemos que aplicar en la parte digital? ¿Nos acordamos un poquito o... estamos así como bien... no nos acordamos nada? Hola, hola. ¿Estamos, no estamos? Buenas noches. Buenas noches, Jacqueline. ¿Alguien? Alguien, nada más que me ayude a recortar el posicionamiento digital y la propuesta de valor digital. Quiero ver si nos quedó claro el concepto de cómo estos conceptos son aplicados, pero en la forma digital. Eso es lo importante, que ustedes vean la diferencia y sepan ahora exactamente hacia dónde los tienen que dirigir. A ver. A ver. Vamos a ver. 17 conectados. ¿Alexito Borja? Como dice el nombre aquí, ¿Alexito Borja? No. Vamos a ver. Jacqueline, ayúdenos, porfa. De lo que ustedes recuerden de la clase pasada. No. Vamos a ver. Jacqueline, ayúdenos, porfa. No me oyen. No se me oye nada. Sí, es cierto. No mal recuerdo. Esa cosa. Ah, perdón. No se acuerdan o no me oíen. No, si no mal recuerdo, le digo. Este, hablábamos un poco de las emociones, de cómo captar a las personas, o en este caso al comprador, por medio de las emociones, de cómo nosotros en la publicidad, podemos captar de esa manera la atención. Ok. Tenemos que tratar con la parte emocional, verdad, para que no nos, el posicionamiento ahora es diferente. Ya no nos tocaría, este, la forma tradicional. Estamos acostumbrados, sino que tenemos que hacerlo de una manera en la cual toquemos el niño interno que llevan, verdad. Y todas estas cosas que pudieran manipular su elección a la hora de tomar una compra o de poder, este, interactuar con el producto, evocándole una emoción del pasado o una, este, respectiva referencia para que haga una, un enlace mental, verdad. Y el cual, pues, haga que instintivamente, eh, compremos. Bueno. Entonces, vamos a, eh, sí, la veo en el, en el chat, Jacqueline, ¿qué pasó? Hola, hola, dice. Hola, hola. 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 de mercado son una de las cosas más importantes que tenemos en el mercadeo tradicional ya que no a todo mundo nos vamos a dirigir así también es en la internet y en las redes sociales ya sabemos verdad hemos repetido varias veces en este grupo este tenemos por ejemplo la la parte de facebook verdad que ya estábamos viendo verdad que tiene un segmento de mercado muy distinto al que tiene instagram que son las dos redes ahorita dominante hoy por hoy verdad parecida digamos también con twitter verdad que tienen otro segmento completamente dominados y en la parte del vídeo por después está youtube verdad donde nos nos se nos ofrece otro tipo de estrategias y de herramientas para poder llegar a las a los tipos de buyer persona que nosotros hemos identificado dentro de ese segmento que quiere decir como el prototipo de cliente ideal o el que hemos ubicado que queda completamente en la en las variables determinadas del producto o de lo que debería de ser quien va a comprar ese producto verdad todas sus características y sus estilos de vida verdad su forma de pensar y cómo van a seguir a cómo van a actuar a la hora de tener el el ok ya que este y cómo tratar esa ese es un comprador verdad que tiene llena todo el perfil de esas variables que nosotros tenemos y lo logramos conectar para poder este hacer que haga un clic con nosotros en este aspecto verdad el buyer persona es alguien que obviamente usa las redes verdad usa las la internet y por medio de ella es que va a llegar a nosotros la mayoría de veces va a ser de esa forma verdad no no siempre vamos a conectar con él aunque podemos auxiliarnos de otro tipo de de cosas verdad que están hoy en día bastante de moda verdad aunque ya no tanto gracias al COVID verdad por ejemplo verdad las películas no sé si ustedes han notado verdad como las marcas hacen que siempre sus sus productos salgan verdad esos son acuerdos publicitarios que tienen las películas o los estudios de grabación con las empresas publicitarias ahí si ven de repente que aparece un una marca verdad porque si no hay demandas entonces todo eso nos puede ayudar verdad ahora netflix es un gigante que nos puede ayudar a todo esto y también hay otros tipos de medios como por ejemplo la bolsa de compra que estas pues tienden a hacer de por sí verdad escaparates digitales o vitrinas digitales en las cuales el usuario siempre tiene el control verdad siempre tenemos que ser muy restrictivos a la ver a qué hora vamos a tener ese contacto exactamente estratégico para poder llegar a la persona que nosotros hemos hemos dirigido nuestro producto bueno entonces tenemos mercados objetivos y la segmentación si tenemos claro exactamente quiénes son nuestros clientes y estos tienen que tener una motivación por la cual van a comprar y esto es crítico o sea nosotros necesitamos conocer cuál es su motivación para comprar no siempre es la que nosotros pensamos o la que creemos o la que deberíamos a pensar que es la que va a tener verdad no siempre las mismas cosas se usan las cosas pensamos que se usan para lo mismo hay muchas veces que ese producto tiene una cualidad agregada que no sabemos de dónde pero existe y es un valor agregado en el cual nosotros podemos ocupar como una razón para nuestra campaña el segmento del mercado consiste en un grupo de necesidad de personas que tienen necesidades o deseos similares que se diferencian entre sí y pueden incluir ubicación geográfica poder adquisitivo y actitud de compra no necesariamente este por ejemplo vaya yo estoy aquí en el salvador hay mucha gente que está aquí en el salvador pero tiene por costumbre tal vez comprar en amazon hay un cierto segmento de mercado que compra en mercados orientales como al ibaba y trae contenedores para venderlos acá verdad o sea hay de todo verdad no necesariamente estas variables son completamente cerradas sino que también hay un tipo de apertura para que nosotros podemos tomar en cuenta a veces hay productos por ejemplo hace como tres para el día del trabajo yo estuve este en una playa que se llama el Icacal no sé si la conocen cerca de la unión está algo lejos de aquí de la capital verdad pero es preciosa la playa o sea completamente preciosa estamos viendo que al llegar es una zona bastante inaccesible o sea prácticamente si es como bien por ser alejada y aparte para llegar ahí hay que de la carretera para para adentro hay que recorrer como unos 15 20 minutos verdad y hay que hay que ir en hay que ir con cuidado verdad porque parte del camino son piedras pero que pasa la gente aún así verdad se asoma y hace este y compro verdad esto es lo que han visto los tours verdad los tours de estos discursiones las agencias de viajes antes sólo veíamos a los buses alegre verdad del listo famoso verdad pero ahora está la agencia de viajes se están tirando a hacer todo eso los tour operadores y todo eso para sobrevivir y qué pasa ahí encontramos un pero una extensión de terreno así bastante grande muchas manzanas bajo las cuales había un rótulo que decía que cualquier cosa que se hiciera en esos terrenos se iba a tomar acción legal que no sé qué y entonces uno de los de los que iba en la en la con nosotros verdad dijo que todo eso lo había comprado ahí decía un hombre verdad ese de CD no recuerdo cuál era pero supuestamente este Cameron verdad que está haciendo un nuevo hotel en esa parte queriendo captar nos explicaron verdad a la gente de Honduras y de Nicaragua y de Nicaragua y de Nicaragua o sea porque sienten que son sonates demasiado lejos a Cajutla verdad si les quedas sumamente lejos para estas personas ir a la playa no es cuestión de tres horas verdad sino que es prácticamente un día como que nosotros fuéramos a la costa atlántica son como distancias demasiado grandes para ellos para poder asistir a la playa pero eh vinieron ellos verdad y dijeron no pues ya tenemos uno en Acautla y pongamos otro en la unión para captar a la gente y de hecho al de Sonsonate llega bastante gente de Guatemala si imagínense a Guatemala le sale más fácil venir a El Salvador e ir a la playa de El Salvador que ir a sus propias playas pues porque están demasiado lejos así que bueno aquí les cuento ahora por si no sabían entonces ahí no están tratando si va a llegar gente de esa área verdad y todo eso todo ese hotel va a llevar un montón de desarrollo a esa área están pensando en parte pero también están pensando en mercados internacionales en los cuales puedan captar posiblemente de repente excursiones excursiones no sé así como llegaban de Canadá verdad y los grupos completos desde el aeropuerto hasta hasta Sonsonate imagínense o sea ahora tal vez puedan ofrecer cualquiera verdad el de Sonsonate o el de o el de la unión verdad van a decir no sé todo esto pues también los competidores verdad tiene que estar ahí pues un poquito buxo verdad el tamarindo este todos estos del tamarindo el confortín verdad que está también por allá que está que supuestamente son los que tienen ahorita son los que tienen ahorita son los que tienen ahorita un poquito el pastel pero ya llegando de Cameron a saber cómo le va a ir verdad tienen que tienen que ver qué es lo que va a pasar o cómo y la carretera verdad que ya está completamente bien para que todo este desarrollo se da dicen que los ranchitos que hay por ahí habían antes nada daba cinco por ellos y que ahora están carísimos solo por solo ni siquiera están terras o sea ya hay una parte donde tienen un montón de tierra o sea un montón de piedras o sea que de lo que han sacado van a reutilizarlo para poder construir y ya tienen seleccionado los materiales y todo o sea que eso ya va a empezar así que pues todo mundo este los bienes y raíces están moviéndose mucho para ver de vender los terrenos supuestamente dicen que solo extranjeros están comprando la mayoría verdad porque los precios están bastante elevados todo porque de Cameron llegó ahí verdad así que bueno bueno entonces aquí verdad este segmento de mercado verdad el mercado si ustedes ven antes esa segmentación de mercado era bien era un poco baja verdad y ahora pues subió verdad ya porque ya no es la el mismo perfil de persona el mismo perfil de persona el que va a andar buscando estar ahí verdad es que tienen un poco de exclusividad así que hay que tener diferentes mercados y necesidad de compra deseos y hábitos un ejemplo bien básico en segmentación de mercado es este por ejemplo los supermercados tenemos en la en la en la en la parte más alta tenemos a price mark verdad donde pero es un cierto tipo de mercado porque es mayoreo pero hay mucha gente que compra mayoreo en otras partes y también están los restaurantes o las personas de los eventos o que cocinan también después podemos seguir decir que selecto es el que ha abarcado la clase media verdad media media alta a veces porque sus sucursales no ofrecen lo mismo no es lo mismo selecto de el centro que selecto de santa elena si usted va a ver en santa elena hay productos que ni por cerca ofrecen a los demás entonces usted tiene que tomar en cuenta quién va a comprar después sigue la despensa de don juan que ya casi ni existe y por último está la despensa familiar la más o la la maxi despensa verdad ese es otro público sumamente distinto donde usted pues tiene que tomar en cuenta verdad todo lo que todas esas personas buscan porque lo buscan y tener cercanía con sus públicos si usted tiene un una estratificación segmental entonces usted va a llegar de forma diferente con sus estrategias no va a llegar lo mismo a una persona verdad con diferentes costumbres o diferentes estilos de vida no lo va a hacer que cambie verdad a algo solamente porque usted quiere que llegue verdad como tenemos también es el pollo campero verdad pollo campero es caro caro verdad pero vino el pollo y dijo bueno voy a sacar otro de la misma familia pero es caro 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 pieza super grande a un costo accesible. Creo que la empezaron ofertando a un dólar o algo así. Hoy sí ha subido el precio, ¿verdad? Pero son cosas atractivas. No es lo mismo la persona que compra en calzado, ¿verdad? En galerías o en la Gran Vía a persona que va al par 2, ¿verdad? No es lo mismo. No es lo mismo. Es completamente distinto el segmento de mercado. Y se llega con estrategias distintas, con el tipo de campaña completamente diferente. Si tenemos un negocio en internet, ¿verdad? Todos estos tenemos tiendas físicas, podemos decir. Se sabe, se tiene que saber mínimo los grupos de edades a los que nos estamos dirigiendo. Y también, ¿qué es lo que le gusta? Porque muchas veces creemos que hay un segmento que no, o sea, que lo discriminamos y al final resulta siendo el que lo compra. No tenemos esa claridad de que por qué, ¿verdad? Y hay gente que, a pesar de que no le alcanza, pero compra. O sea, y hay gente que, a pesar de que para ellos era la segmentación, este, no lo hicieron, ¿verdad? Tenemos que adiviar. Les voy a comentar el caso. Yo una vez trabajé para una persona de acá de El Salvador que es dueño de una fumigadora, pero él hizo una maestría de negocios al estilo de Taiwán. Se ganó una beca. Se la dieron en China. Entonces, él se fue, ¿verdad? Aprendió toda esa forma y es muy agresiva. Y estando allá había un montón de tiendas de carteras donde habían imitaciones de diseñadores. Cuando aquí no había venido todo esto del Michael Kors y el Louis Vuitton y todas estas carteras. Vea que hoy todo el mundo anda. Y se anota que son imitaciones, ¿verdad? Buenas imitaciones. Entonces, ¿qué hizo? Se fue, gastó un puño de dinero y se mandó el contenedor para que cuando él ya regresara de la maestría, todo ese producto ya estuviera en el puerto. Y lo hizo, ¿verdad? Lo sacó. Se asoció con un chero que él era el de mercadeo. Entonces, ¿qué hizo esta persona? Vino e hizo un catálogo digital. Para eso me contrató a mí, ¿verdad? Estuvimos tomando fotos de todas las carteras. Hicimos el catálogo digital. Hicimos un PDF para mandarlo. Pero, ¿qué pasó? Él vino y se fue a sacar un kiosco a galerías y le puso la cartera. ¿Cree usted que le compraron esas carteras? Las señoras que van a galerías o las mujeres, ¿verdad? No compraron. O sea, y era Navidad, pues, o sea, ya casi se acercaba el 24 y las carteras ahí estaban. Y él pensó que esta gente, por supuestamente ser viajada y diferente, con dinero, iba a apreciar este tipo de artículos. Pero resultó todo lo contrario. El de mercadeo, ¿qué hizo? Se fue a poner uno a Plaza Mundo. Completamente distinto, ¿verdad? El segmento. Dijo, pues, el otro le dijo, no vi que van a tener para comprar una cartera así, ni saben. No, para nada. O sea, sabe que la cartera en Plaza Mundo terminó su venta antes del 24. Tipo 20, 21. No había nada de cartera. O sea, hasta buscando se quedaron. Y lo que hicieron fue invertir en el kiosco mucho más barato, ¿verdad? O sea, la ganancia fue mayor, la del de mercadeo. ¿Y qué pasó? Cuando vieron eso, cancelaron el de galerías, lo quitaron antes de tiempo y la existencia que tenían se la mandaron a Plaza Mundo. Y así Plaza Mundo terminó Navidad. ¿Y qué pasa? La gente acabada le gusta aparentar. Entonces, hacen lo que sea por invertir y por esa apariencia. Entonces, pagaron esa apariencia. En cambio, las personas del otro estrato sabían que era imitación y no lo iban a comprar. Aparte, son personas que tienen posibilidad de viajar y pueden comprarse las carteras originales a precios más baratos en los países de este origen. Bueno, eso fue lo que pasó al final del mercado. O sea, lo que creyeron que se había orientado al público que supuestamente lo iba a comprar no resultó ser así, sino que lo vino comprando un público que le gusta vivir de la apariencia y que le gusta que aunque, o sea, saben lo que es, pero como está barato, vieron la oportunidad de su vida de poder adquirirlo porque de no ser de otra manera no hubieran podido. Así que, o sea, tienen que ver qué es lo que motivó a esta gente para comprar esa cartera, verdad, para poder, obviamente una motivación nada más que emocional, verdad, porque las carteras no estaban tan baratas, o sea, eran, eran, pero la gente decía, pucha, para ser de esta marca está baratísima y la compraban. Y la compraban así, antes que vinieran todas esas carteras imitadas, verdad, pues hicieron esto estas personas. Hicieron dos o tres temporadas más, verdad, pero ya para entonces ya empezaron a encontrar la gente. Algo que pasa aquí en El Salvador bastante seguido es que la innovación no dura mucho porque de repente empiezan los, los piratas, los piratas, verdad, y empiezan a hacer lo mismo. Entonces, al que, al que inicia es al que le va bien, pero ya de ahí lo demás, verdad, cuesta mucho porque ya se vuelve como que todo mundo lo está haciendo. Entonces, en esta segmentación podemos encontrar varios ejemplos. Están las variables demográficas que incluyen edad, sexo, ingresos, educación, religión y clase social. Pero también están las psicográficas que con eso nosotros podemos ver estilo de vida y personalidad que influyen en los deseos y necesidades de un cliente. Así como en el ejemplo que les ponía yo de la cartera. O sea, en El Buen Salvadoreño, verdad, hay gente que no tiene para comerse ni un, que se aprieta mucho el bolsillo para comer. Pero ahí lo ven en un carrazo, pues, que anda planteando, que, que, que tiene un estilo de vida que no parece. Ya cuando realmente a la hora de la hora tal vez no tiene ni para, ni para unas pupusas, pues, en el domingo, verdad. Hay gente que no, hay gente que no aprieta y generalmente la gente que tiene dinero no lo hace. O sea, se vienen a comprar un par de zapatos tal vez de 500 dólares, verdad, de 400 dólares. Pero lo compran una vez al año, no compran varios al año, verdad, solo porque tienen dinero. Al contrario, si tienen es porque lo ahorran. O sea, es una mentalidad muy diferente de compra. Podría ser que los que más impulsivamente lo pueden comprar sería de clase media para abajo. En cambio, los de clase alta es otra forma de poderlos tratar. Entonces, las buenas segmentaciones identifican estos grupos, verdad, que, sinceramente, hay que ver qué, qué se puede vender a todos los grupos, verdad. No necesariamente necesitamos saber todo de todo, verdad. Pero es como tener como la intuición, verdad. Y para eso sirven las redes, para eso sirven los hilos. Más que todo, o sea, los comentarios se ve mucho más de lo que realmente la gente puede, puede hablar y puede decir qué es lo que está pasando o por qué la gente o sí lo compra o no lo compra. Si nosotros hacemos una buena segmentación desde el principio, esto vamos a identificar a varios productos, a varios grupos. Y vamos a ver, por ejemplo, acá en El Salvador tenemos al Samsung Galaxy, verdad, que es Android. Y el mercado de nosotros es Android, verdad. Entonces, hay que ver, más que todo, verdad, si ustedes han visto, vieron las promociones del Día de la Madre, verdad, todos los almacenes a que se orientaron. Se orientan la mayoría a electrodomésticos. Se orientan a lavadora, cocina, cosas así, verdad, cosas para el hogar. Difícilmente se orientan a cosas como para el Día del Padre, verdad. Ya vamos a empezar a ver ofertas de él. Vamos a empezar a ver las ofertas de las motos, las ofertas de los televisores, de los sillones reclinables, de las, en la ferretería, verdad. Van a empezar a bajar las herramientas, todas esas cosas que supuestamente al género masculino, verdad, al sector catalogado como padre, verdad, o que va a celebrar ese día, están, pues, dispuestos a ser como un regalo, verdad. Después, este, tenemos, verdad, tenemos que ver, verdad, qué es lo que hay alguien, cómo, cómo identificar a esa persona que desea y anhela un dispositivo inalámbrico con todas las funciones de tecnología de punta. Yo puedo utilizar esa como frase para hacerle ver a esa persona que tenés que tener lo último, verdad, lo más nuevo. Hay gente que así es, verdad, que no puede ver algo nuevo porque ya lo quiere, respecto a lo que ya tiene, verdad, o sea, a lo que le gusta, digamos. Mucha gente que hay algo que le gusta y entonces trata de tenerlo más actualizado. O también en las cuestiones de la comida, sale una variedad nueva y ella va a probarla, verdad. Uno puede vivir sin saber qué es lo que, qué es lo que hay o no hay en esa, en ese restaurante o en esa variedad. Entonces, este, tenemos que identificar de todo eso, verdad, porque razones van a haber muchas, o sea, cualquier segmento, verdad, hay varios segmentos, pero de todos estos hay uno que es el ideal, el ideal para nuestro producto o servicio que va a ser como el más fácil de llegar a nivel de publicidad. No vamos a tener que estar haciendo tantos estudios y tantas cosas porque todo eso significa dinero y tiempo. Y si a nosotros no surge, tenemos que enfocarnos en ese mercado que rápidamente va a responder a lo que nosotros les estamos planteando, no nos va a dar el lujo de poder inventar mucho porque necesitamos llegar de la manera más pronta y fácil a lo que se está tratando de hacer, verdad, para que todo eso nos dé un mejor retorno a la hora de justificar en nuestras métricas, verdad, cuánto invertimos y cuánto nos regresó y también poner todo lo que nosotros queremos para poder adquirir nuevos clientes también, verdad. Vamos a conservar los que ya tenemos, pero también tenemos que poner un poco de la gente nueva que se va adquiriendo porque todo esto se va como reciclando y renovando. Los jóvenes de ayer son los adultos de ahora y lo que les gustaba antes no les va a gustar ahora. O sea, hay gusto, verdad, que les pueden durar un tiempo, pero no va a ser para toda la vida. O sea, es raro el hombre que, o sea, o por lo menos debería de serlo, ¿no? Debería de ser porque si a las 50, 55, 60 me sale que es gamer y que anda comprando la computadora más poderosa, verdad, o anda viendo qué juego baja, hay algo raro, ¿verdad? O sea, todos esos hobbies y esas cosas, verdad, que solemos tener cuando estamos jóvenes no siempre se mantienen hasta el final. Bueno, ahora vamos a ver esta gráfica donde podemos ver la variable, ¿verdad? Que pueden definir nuestro buyer persona. Ahora, está la variable demográfica, la geográfica, la psicográfica y la sociocultural. En la demográfica tenemos edad, género, nivel de estudios, nivel de ingresos. En edad, verdad, nosotros podemos decir, pucha, pero este producto lo puede ocupar desde los 15, podemos decirlo desde los 18. De hecho, acordémonos que nos vamos a guiar en el poder adquisitivo. O sea, que en teoría, 18 años, pero ¿cómo hacemos si es un producto para el mercado infantil? Bueno, enfoquémonos en engatusar al niño, pero ese niño va a ir a hacer este, ¿cómo es que se llama? Nuestra segunda parte de la publicidad para decirle a esa mamá que se lo compre, o al adulto que se lo compre, mamá o papá, tío, abuelo, el que sea, ¿verdad? Y podemos hacer una publicidad compartida, en la cual esa persona es la que le está supliendo la necesidad emocional a este niño o a este adolescente. Pero siempre no tenemos que pasar por alto la persona que de verdad lo va a comprar. Porque una cosa es quién lo va a usar y quién lo va a comprar. Y nosotros nos tenemos que dirigir siempre a quién lo va a comprar. Posiblemente al adulto no le interesa lo que le está pidiendo el niño. La muñeca, el nuevo juego, ¿verdad? Ni le interesa. Pero dentro de las publicidades, ¿verdad? Como veíamos el martes, la de Elon Musk, ¿verdad? Hay un niño, hay un niño en el vehículo que se menciona. Entonces, ahí está como tratar de hacer como un engranaje de realmente a quién se le está hablando y por dónde puede estar exactamente el lado sensible para poder motivar a la compra. Importa mucho el género, si es para hombres o si es para mujeres. Aunque hay que tener cuidado, mucho cuidado. No nos olvidemos, ¿verdad? Esta niña, la Megan Markle, ¿verdad? O sea, ella escribió una carta cuando estaba chiquita a una empresa de un lavaplatos muy famoso en ese momento de la historia diciéndoles que la publicidad era sexista porque aparecía que las mujeres que lavan platos. Y ella decía que por qué solo las mujeres, que también los hombres podían lavar platos, que por qué la publicidad no involucraba a todos los hombres y mujeres. Entonces, la publicidad tuvo que ser cambiada para que se fuera incluyendo, ¿verdad? O sea, es como que yo tengo un servicio, ¿verdad? Y solo lo enfoco a mujeres creyendo que solamente mujeres, ¿verdad? Lo van a utilizar. Puede ser que dentro de los hombres haya un mercado, ¿verdad? En el producto y por seguir estándares o seguir dogmas de la sociedad en la que uno está, no se puede. Por ejemplo, vaya, yo conozco una tienda de perfume famosa aquí en El Salvador, pero ¿qué pasa? ¿Quiénes compran? Las mujeres, pero no compran para ellas, compran para los hombres. Y no solo les compran a sus, a sus, a sus, ¿cómo es que se llama? A sus parejas o esposos. Les compran a los hijos. Y a los futuros, ¿verdad? A los futuros parejas también les compran. O sea, las mujeres compran hasta cuatro lociones de hombre para toda la familia. Y para ella no se compra nada. Entonces, ahí es un producto, al final, ¿quién lo usa? El hombre, pero la que lo está comprando es la mujer. En el día del padre es bien común ese regalo. De la loción, ¿verdad? La famosa loción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es lo más fácil. Es una de las cosas más fáciles para pensar de regalar. Aunque no siempre se tiene el dinero para regalarla, ¿verdad? Pero ahí es donde tenemos una diferenciación de género. Yo creo que el producto lo va a obtener un hombre, me voy a morir queriéndole vender ese perfume al hombre. No lo va a comprar. Va a ser uno de cada diez o dos de cada diez que van a comprar para sí mismo. Pero en cambio, la mujer sí se lo va a comprar. O sea, ella sí, sí lo va a ver como algo importante. El nivel de estudios también tiene que ver, ¿verdad? Mucha gente, dependiendo de su educación, ¿verdad? Sí va a tener sus hábitos de compra. O sea, ni mucha gente que es muy educada a nivel de estudios, pero es reacia para la tecnología. O sea, le cuesta. Hay gente que no sabe lo que es comprar algo en línea. Él tiene pánico o desconfía o no le gusta. Cuando realmente son personas educadas, ¿verdad? Que han recibido una educación y que tienen un título, pero al final son reacias a la tecnología. Todo eso también tiene que tomarlo en cuenta para ver si de verdad se va a vender o no. El nivel de ingresos, cuánto va a ganar, cuánto gana, ¿verdad? Si le alcanza o no le alcanza o a dónde lo va a dirigir. Y dependiendo de esa publicidad, pues así se va a ver reflejado o se va a sentir identificado. Eso es lo que tenemos que lograr. Que esa persona se sienta identificada con nuestra publicidad para poder llegar a donde queremos. En la variable geográfica tenemos la parte del lugar de residencia. No es lo mismo ir a vender sorbetes al escalón, ¿verdad? Que ir a vender paletas La Colmenita a Soyapango, ¿verdad? Y con eso no estoy despreciándolo, ¿verdad? Aquí por mi casa pasa un señor vendiendo paletas Colmenita. Ese señor pasa a pie, pasa con una hielera de Durapax. Cuando yo le compré, le dije, ¿cuánto, Ellen? 35, me dijo. Yo le dije, púchica, pero pasa otro señor. Le dije que la vende a 25. Yo no sé qué es lo que hace el otro señor, pero el otro señor se ha conseguido la grabación del carrito, ¿verdad? Del carrito, del normal, no sé, de un carrito que siempre anda vendiendo sorbetes. Pero él no es ese carrito. Pero la gente cuando oye esa música, ¡ay, la paleta! Se está haciendo el gran calor, pero él la tiene ofreciendo cualquiera. Chocobanano, frutaleta, la que sea, a 25. ¿Qué es lo que hace este señor para poder ofrecer? Porque gasta más, gasta gasolina, gasta perifoneo. El otro señor con su pobre garganta anda vendiendo, ¿verdad? Y anda cargando su hielera, vendiendo. Él pasa más temprano. ¿Cuáles son las perspectivas de ganancia de este señor? Bueno, pasa temprano. Pasa más o menos como al mediodía, a la hora del almuerzo, a la hora que los niños van llegando del colegio. El otro ya viene como a las 2 de la tarde, cuando los niños quizás ya están haciendo la tarea, ¿verdad? O algo así. Entonces, estamos viendo un segmento diferente. Y usted en el escalón o en todo eso no va a andar, tal vez oye que andan vendiendo el pan francés, ¿verdad? Pero no va a oír que todo mundo anda el chilate, los nuégados, las chinas, todos los que pasan vendiendo en todos los barrios de clase media, no pasan en los barrios de clase alta, pues no andan vendiendo esas cosas. Es distinto, ¿verdad? El lugar de residencia influye muchísimo. Si usted se ha dado cuenta, hay barrios completos en los cuales proliferan mucho las pupuserías. En otros hay barrios donde hay mucha gente de mano de obra de carpintería, de talleres, de todo lo habido y por haber, ¿verdad? Pero hay barrios en los que ni siquiera una farmacia se mira, ni tienda. Nada de eso se mira, pues. O sea, hay que ver a dónde lo va a ubicar, ¿verdad? Por eso hay diferentes tipos de ubicación. Esta semana yo, o la semana pasada, no, esta semana, el lunes, creo que fui a traer tortilla, ¿verdad? Aquí cerca de mi casa. Y entonces en la tortillería vi unas cosas llamadas rancheritos. Yo en mi vida había probado un rancherito, pero sí en mi grupo de WhatsApp del trabajo, una de mis compañeras se volvió loca diciendo, ¡Ay, rancheritos! Como que era un hecho fabuloso para ella. Entonces yo me quedé, cuando lo vi dije, voy a probar uno. Dije, quiero ver qué es o por qué, ¿verdad? Porque ella estaba tan emocionada. Y sí, fíjese que esperándome comí como tres o dos, creo. Entonces, este, y le pregunté a la señora, la dueña, ¿verdad? Y me dijo, ajá, sí, me dijo, sí, le compré como tres tiras y le tuve que llamar porque en hora y media ya no tenía nada. Sí, todo el mundo que los ha visto ha pegado el grito. Entonces, yo no sé, cuando vaya al súper, tal vez me acuerdo. Hola, se les activó el micrófono. Hola. 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 A Jennifer se le activó. Bueno, entonces, ¿verdad? Este rancherito se ha buscado, rebuscado para llegar a las tiendas. No sé si está en el súper. Me imagino, yo le pregunté a la señora, mire y abra en el súper, pues, porque está de uno tras otro, tras otro y traen más aire. ¿Qué producto, la verdad? Yo le dije, no, yo quiero la bolsa grande, porque esa como que me conviene más, ¿verdad? Entonces, este, me dijo, no sé, me imagino, voy a ir a buscar al súper a ver si tienen un tamaño un poquito mejor, ¿verdad? Así que así tiene que usted pensar, ¿verdad? O sea, si va a vender ese perfume, va a sacar la grande con una mini, ¿verdad? Con una que va a tener en la cartera, no sé, o que la va a andar cargando, o que va a llevar al gimnasio, o un empaque de viajero, si es una persona que viaja bastante, si mi segmento es una persona profesional, ¿verdad? Tengo que sacar esas fragancias de 30 ml, de 40, chiquita, ¿verdad? Porque en el aeropuerto, en el aeropuerto no me dejan pasar el gran bote de 100 ml, ¿verdad? O de 150 ml, tengo que tener un botecito, y un botecito que yo no lo voy a andar buscando, ¿verdad? Porque no voy a andar trasegando el perfume, ¿verdad? Para poder llevar un poquito. Todas esas cosas pasan cuando uno viaja, para llevar el jabón, el champú, si no hay que andar viendo allá dónde se compra, y es un problema eso, ¿verdad? Entonces, vaya, psicográfico, ¿qué podemos tener de ejemplo en el psicográfico? En el estilo de vida, valores, personalidad, intereses. Aquí hay de todo, ¿verdad? En gustos y sabores no han hecho los colores. La vez pasada estaba viendo yo en internet una niña que no sé quién es, la verdad está famosa, no sé si era una de las Kardashian, no sería raro, ¿verdad? Que se bañó y agarró unos botecitos y el agua que salió del baño la puso en los botecitos. Y cada botecito lo estuvo vendiendo a 4 mil pesos, creo, dólares. Los vendió todos. Y reunió como un cuarto de millón, parece, de tantos botes que vendió. No me acuerdo qué hizo con el dinero, pero fue una venta que en menos de 3 horas la chera ya había vendido todos los botes. Y traía bien poquito el bote, pues, pero era del agua que ella se había echado y después, ¿verdad? Y la había echado en los botes. O sea, habrá dios de dónde habrá agarrado esa agua, si era verdad o qué, pues, pero igual, o sea, es absurdo, ¿verdad? Pero un montón de gente sí se la compró. Pero, ¿cómo vamos a aprovechar todo esto? Acuérdense del metaverso. O sea, en el metaverso hay mucha gente. Yo ahora estaba viendo el reporte de Yorokobu, un boletín que yo leo, ¿verdad? Yorokobu, así con Y. Yorokobu, con K, B grande, Yorokobu. Entonces, estaba viendo un artículo en el cual decía que los espectadores de la no sé qué, de la Liga, no sé qué, de fútbol, de la Kings League o algo así creo que se llama, este, ya no se conforman con solamente ver. Mucha gente de esa sueña, con ser futbolistas, quisieran ser ellos y decir, porque muchos gritan y dicen, no, ¿por qué se la pasaste? Se atrás estaba. Como que ellos tuvieran un poder de decisión. Pues, ¿qué sucedió? Pues, ahora han inventado que sí les van, hay una aplicación y una cosa que les va a dar la oportunidad de formar parte del juego en el momento en que se está desarrollando. Siendo uno de los jugadores. Alguien pensó en eso, ¿verdad? También estaba escuchando una conferencia en la cual decía el chat GPT, ¿verdad? ¿Por qué está funcionando? Porque mucha gente que dijo, púchica, yo quisiera alguien que estuviera presente en todas las conferencias de la, en todas las llamadas de teléfono que recibo en el trabajo, porque pierdo tiempo. Pues, hay gente que realmente pasa en reuniones todo el día y no puede avanzar en su trabajo porque estar en todas las reuniones. Entonces, ¿qué pasa? El chat GPT traduce, o sea, después de la reunión le deja a usted todo un texto resumido de la reunión. O sea, que en dos horas puede resumir el tiempo de ocho. Y ya no tiene que estar presente en los eventos o por lo menos si no pudo estar, hay alguien que le da como la minuta de lo que pasó, lo más importante y ya usted lo tiene. O sea, es como un ayudante. Pero estas son versiones que tienen que ir mejorando y van mejorando porque la gente supuestamente se tiene que escuchar, ¿verdad? Que es lo que han dicho, que él no les pareció, que sí les pareció o por qué. Y todo esto nos mezcla mucho, ¿verdad? Con las diferentes personas a las cuales dirigimos nuestras cosas. Yo estuve en el focus group de Prisma Moda. Cuando Prisma Moda decía, porque todo mundo por Prisma Moda lo tenía por chafa, ¿verdad? Por de baja categoría y la mayoría que tenía antes que existiera la Gran Vía, ¿verdad? Tenía que Simán era como el almacén más exclusivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese focus group? Pues mucha gente dijo, ¿no? Es que lo que pasa es que cuando voy a la caja siento que estoy en el supermercado. Porque las cajas así son de ellos, como que están en el súper. Y eso no puede ser en un almacén, ¿verdad? O sea, las cajas tienen que tener otro look, otro look diferente. No como que estoy en el supermercado, como que estuviera comprando comida. Y así sucesivamente empezaron a criticar, ¿verdad? Y vino Prisma Moda y cambió su publicidad a una publicidad un poco más refinada, más elegante. En la cual le dijo al mundo, no, yo no soy una tienda, no soy rolling in New York, ¿verdad? No soy el agachón, no soy, no soy el variedad de Génesis. Yo soy un almacén, ¿verdad? A la vez, ¿verdad? Que era un tipo de segmento de mercado diferente que Simán tenía. Porque Prisma Moda es de Simán. La verdad que sí, o sea, lograron elevar su perfil. Y lograron que gente diferente empezara a comprar en Prisma Moda. Muy distinto, ¿verdad? Porque la gente se sentía que si compraba y aparecía con el regalito, acuérdese. Las, o por lo menos en mi época, ¿verdad? Cuando usted, Simán empezó a ofrecer un empaque en el que solo era la caja de diferentes colores con el logo de Simán. Sin papel. Y así quería papel cobrado, ¿verdad? Con la caja blanca. Pero solo esa caja con el logotipo de Simán, ya usted había llegado con algo exclusivo a la fiesta. Con un regalo bueno. ¿Qué lleva adentro? Ah, saber. Pero se empezó a jugar esa versión, ¿verdad? De que la caja de regalo hacía promoción por sí sola en Simán. Ahora, socio cultural. ¿Qué vemos ahí? Ciclo de vida familiar. Clase social. Valores culturales. O sea, ahí nosotros tenemos que ver qué es lo que le importa a nuestra sociedad. En dónde, ¿verdad? Qué es lo más importante en el cual se tiene un estatus por hacer esto, ¿verdad? Por asistir a esto. De la Gran Vía es un estatus, ¿verdad? Es un estatus en el cual la gente, pues, ay, ¿dónde nos vamos a ver? En la Gran Vía. Si usted le dice, no, mira, nos vamos a ir a ver en Metro Galerías. Se le van a quedar viendo así. ¿Y eso qué es, verdad? O dónde se le van a quedar viendo. Porque si usted va a reunirse con alguien, tiene que ser en un lugar exclusivo, ¿verdad? Anda buscando las tiendas, las sucursales, ¿verdad? De los lugares donde sea algo bonito. No se va a ir al podio campero del, del, de, qué sé yo, de, de otro, de Apopa, pues. Aunque si usted va a Pericentro, a Apopa, pues, chica, esa cosa es súper diferente. Ya aparece Guatemala ahí. O sea, es otro mundo. Las, las, las sociedades cambian y las culturas también. Lo que antes era importante, lo que antes era algo de estatus, puede ser que de repente ya no lo sea. También esta es la familia, nuestras costumbres familiares. Puede ser que todo mundo haga algo, pero yo recuerdo, no sé, por mí hablo, ¿verdad? En el sentido de que para mí pupusas, la pupusaría que queda cerca de la casa de mis papás es la ley. O sea, definitivamente yo, si voy por pupusas que valgan la pena, dos que tres por ahí también me gustan. Pero yo esas pupusas sí las amo con todo mi corazón. Porque es la con la que crecí, pues, y de hecho la señora ahí las sigue vendiendo. Entonces, es como que lo que, mi costumbre, ¿verdad? Mi marco de referencia. No es lo mismo Starbucks que un café en la panadería Rosario. Pues sí, no es lo mismo, no es lo mismo. Para nada, ¿verdad? Entonces, este, no es lo mismo, ¿verdad? Él, él, para nada, él, él, pues, no sé qué le puedo decir. Este, yo, como les digo, estas pupusas de las casas de mis papás es una fila desde las cuatro y media de la tarde. Y si las pido a domicilio, tengo que pedirlas a la una de la tarde para que me las traigan a las seis de la tarde, el domingo. Porque es una garduña espantosa y la señora tiene dos motocicletas para repartir y no da abasto. O sea, no sé si alguien conoce la Mexicali, pues, ¿verdad? O sea, queda cerca de esa colonia, pero realmente, o sea, ni siquiera cerca queda. Pero como ahí empezó, ¿verdad? Hoy se llevó el nombre y creo que en más de alguna radio he escuchado, ¿verdad? Cuando hacen así como de pupusería, sale mencionada esta pupusería porque son increíbles. Así que, bueno, valores culturales, ¿verdad? Que me inculcaron a mí, ¿verdad? Yo sé de que, por ejemplo, tengo una, tenía una amiga que para ella los domingos eran de tamales en la noche. Y los sábados las pupusas, yo soy al revés. Entonces, los tamales en mi familia siempre se comían los sábados en la tarde. Pasaba la señora a las 4 o 5 vendiendo y a la, esa noche se cenaban tamalitos con frijolitos, quesitos, ¿verdad? Lo que fuera. Y en la noche, la pupusa, ¿verdad? Es así de ley. Domingo en la noche, pupusas. Ella me decía que no. Cuando se dio cuenta de mi costumbre me dijo, qué raro. Me dijo, no, yo las pupusas las como el sábado. Y los tamales son los domingos. Así creció, así se acostumbró. Y así lo hacía. En cambio, yo no, yo para nada, ¿verdad? O sea, yo para mí hasta hoy, ¿verdad? Los domingos siempre yo tengo esa costumbre de que me gusta comer pupusas. No siempre, ¿verdad? No siempre. Hay pupuserías que el lunes amanecen cerradas. Porque el domingo les ha tocado yuca. O sea, les ha tocado súper, súper fregado. Porque la mayoría, por no decir, pues, casi que todo el mundo el domingo sean a pupusas, ¿verdad? Algunas, ¿verdad? No siempre, ¿verdad? Pero sí. Entonces, vamos a ver en qué se resume todo esto que hemos hablado el día de hoy. En este video aprenderás estrategias de segmentación y cómo crear buyers personas. Tener una clara comprensión de quiénes son los clientes y por qué comprarán es crítico para las empresas. Un segmento de mercado consiste en un grupo con necesidades o deseos similares que se diferencian entre sí y pueden incluir ubicación geográfica, poder adquisitivo y actitudes de compra. La segmentación del mercado divide los mercados en segmentos que tienen diferentes necesidades de compra, deseos y hábitos. Diferentes segmentos requerirán diferentes estrategias de marketing. Por ejemplo, un negocio basado en las ventas por Internet debe saber que los diferentes grupos de edades, que son un tipo de segmento, varían drásticamente en su propensión a comprar y en la cantidad de gastar. Veamos algunos ejemplos de segmentación. Las variables demográficas incluyen edad, género, nivel de estudios, nivel de ingresos, etc. Geográfica, lugar de residencia. Sociocultural, ciclo de vida familiar, clase social, valores culturales. Psicográfica, estilo de vida, valores, personalidad, intereses. Buenas segmentaciones identifican los grupos que más vale la pena seguir y le dicen a las empresas qué productos vender a estos grupos. El segmento objetivo para el teléfono Samsung Galaxy se puede describir como jóvenes y adultos que anhelan un dispositivo inalámbrico con todas las funciones con tecnología de punta. El identificar el segmento idóneo para un producto o servicio permite reducir los costos de marketing y recibir un mejor retorno de inversión. Al mismo tiempo, permite poner todo el empeño en adquirir nuevos clientes en el mercado objetivo. Aparte de segmentar, como lo mencioné anteriormente, es buena práctica crear un Buyer Persona. Los Buyer Persona son representaciones semificticias de tus clientes ideales. Nos ayudan a definir quién es esta audiencia en la que queremos atraer y convertir. Es importante mencionar que un Buyer Persona es algo bien específico a tu negocio. Por ejemplo, si vendes productos de software a empresas grandes, probablemente tu Buyer Persona sea el gerente de informática. Por otro lado, si vendes servicios educativos a empresas, probablemente tu Buyer Persona sea el gerente de recursos humanos. Veamos un ejemplo de un Buyer Persona para una empresa que vende bases de datos de recursos humanos. Buyer Persona, Raquel. Comencemos por la parte 1, ¿Quién? Su perfil, es jefe de recursos humanos, ha trabajado en la misma empresa por 10 años, es casada con hijos. Información demográfica, inclinación femenina, tiene entre 30 a 45 años de edad. Identificadores, de conducta tranquila, probablemente tiene un asistente que filtra llamadas, solicita recibir material adicional impreso o por correo. Parte 2, ¿Qué? Los objetivos de Raquel son que sus empleados estén felices y que haya pocos reemplazos. Ayudar a sus equipos financieros y legales. Los retos que Raquel tiene son muchísimo trabajo y poca ayuda. Es responsable de implementar cambios en toda la compañía. ¿Cómo podemos ayudar? Facilitar y centralizar la administración de información de sus empleados. Integración con los sistemas del equipo financiero y legal. Parte 3, ¿Por qué? En el pasado ha sido difícil adoptar nuevas tecnologías en toda la compañía. No tengo tiempo para capacitar a nuevos empleados. He tratado con tantas integraciones difíciles con base de datos y software de otros departamentos. Quejas comunes, me preocupa perder información al hacer la transición a un nuevo sistema. No quiero capacitar a toda la compañía para que aprenda a usar un sistema nuevo. Parte 4, ¿Cómo? Nuestro mensaje de marketing podría ser, administración integrada de base de datos de recursos humanos. Nuestro mensaje de ventas podría ser, te ofrecemos una base de datos intuitiva que se integra con tu software y plataformas existentes. Y capacitación ilimitada para ayudar a tus nuevos empleados a ponerse al día rápidamente. Ok, hemos visto más o menos qué es lo que tenemos en resumen, ¿verdad? De, con un ejemplo de qué es lo que está vendiendo, ¿verdad? Esta, estas personas, ¿verdad? El software, que es un producto difícil. En realidad es un producto bastante duro, como se le puede conocer, ¿verdad? Porque es, es muy fácil ir a convencer a un gerente de recursos humanos. Y aparte, tener que esa gente opine, ¿verdad? O que diga el por qué, o sí o no. Y todas las pros y contras, ¿verdad? Que ellos encuentran en las cosas. Es muy difícil que nos quieran contar qué es lo que ha pasado, ¿verdad? O qué es lo que necesitan. Porque puede ser que lo escuchen otro, ¿verdad? Y descubran las estrategias de la empresa. Vamos a buscar acá, ¿verdad? Un video especial que tengo para ustedes. Donde tenemos, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver. Vamos a ver. Este puede ser. Vamos a ver. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Ya somos más de 4.326 millones de personas las que utilizamos las redes sociales de forma activa en todo el mundo. Esta cifra supone un aumento del 10% con respecto al número de personas que las usaban a principios de 2021. Atentos porque en este video hoy vamos a realizar un repaso por el ranking de las redes sociales más utilizadas en la actualidad. Yo soy Manuel Moreno, soy el director de 13biz.com y aquí en nuestro canal de YouTube encontraréis pistas, consejos, trucos para sacar el máximo partido a vuestras redes sociales favoritas y también todas las noticias de actualidad. Si os gusta lo que publicamos, no olvidéis darle a me gusta y por supuesto también suscribiros a nuestro canal para estar atentos de todos los contenidos que vamos subiendo. Papel y lápiz porque comenzamos con el ranking. Bueno, hay que señalar que Facebook, la compañía recientemente renombrada como Meta, posee algunas de las plataformas con más usuarios en todo el mundo. De hecho, acapara los primeros puestos del ranking. Es Facebook, la red social, la plataforma que más usuarios tiene en todo el planeta. Tiene más de 2.910 millones de usuarios activos. Se habla de usuarios activos en las redes sociales considerando a todas aquellas personas que han realizado alguna acción, aunque solamente sea registrarse en esa red social en los últimos 30 días. La segunda red social más utilizada en el mundo sería YouTube, que tiene 2.562 millones de usuarios activos al mes. Esta plataforma es propiedad de Google desde el año 2006 y por tanto sería la única plataforma, la única red social que no es propiedad de Meta, que se cuela en el top 3 de redes sociales más utilizadas en el mundo. En tercer lugar, tendríamos que mencionar a WhatsApp, que la consideraríamos como una plataforma social. Tiene 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, aunque hay que destacar que esta cifra no es actualizada por la compañía desde hace más de un año, por lo que previsiblemente pudiera tener más de esos 2.000 millones de usuarios en todo el mundo. Cuarto lugar para Instagram, también propiedad de Meta, tiene 1.478 millones de usuarios en todo el mundo. En quinto lugar, se situaría WeChat, que es el servicio de mensajería instantánea más utilizado en China. Tendría 1.268 millones de usuarios en todo el mundo. En sexta posición, se sitúa este año TikTok, que el año pasado andaba un puesto por debajo. Pero este año ha superado los 1.010 millones de usuarios en todo el mundo y adelanta a Facebook Messenger, que se queda con esa séptima plaza y con 998 millones de usuarios en todo el mundo. Y si seguimos bajando en el ranking, nos encontramos ya otras plataformas, otras redes sociales a cierta distancia. Por ejemplo, tendríamos que mencionar a Daoyin, que es el clon chino de TikTok, que tiene 673 millones de usuarios en todo el mundo. También Sina Weibo, que es el clon chino precisamente de Twitter, que tendría 567 millones de usuarios en todo el mundo. Tendríamos que bajar más para encontrar el número de usuarios mensuales que tiene Snapchat, que se sitúa en 557 millones en todo el mundo. Y el número de usuarios que tiene Telegram, que son 550 millones de usuarios en todo el mundo. Esta aplicación de mensajería instantánea ha experimentado un crecimiento muy importante en el último año, más de 100 millones de usuarios, gracias a las caídas de WhatsApp y también al hecho de que esta aplicación de mensajería cambió sus condiciones de uso a lo largo del año pasado. Y eso enfada a muchos usuarios de WhatsApp que decidieron pasarse a Telegram. Y por último deberíamos mencionar Pinterest, que cuenta con 444 millones de usuarios en todo el mundo. Y Twitter, que tiene 438 millones de usuarios mensuales en todo el mundo. Aunque esta red social no contabiliza sus usuarios de forma mensual, sino de forma diaria. Y según sus datos oficiales son 211 millones de usuarios los que utilizan todos los días la red social de Twitter. Bueno, estos datos proceden del informe digital que elabora HotSuite y WeAreSocial con información a fecha de febrero de 2022. Iremos actualizando el ranking, lo podréis encontrar en 13biz.com, nuestra página web, donde además también todos los días tenéis noticias, reportajes y entrevistas acerca del universo de las redes sociales, de las nuevas tecnologías y de Internet en general. Bien, pues ahí tenemos como un ranking, ¿verdad? De qué es lo que se está haciendo hoy en día y cuáles son las redes más utilizadas. Así que son las 901 en este momento. Vamos a pasar la lista para ver cómo este, lo que venimos ahora. Vamos a ver, creo que son como 20 conectados ahorita. A ver, hoy es 11 de mayo. 11 de mayo, sí, bye. Alejandra Sarayime Lara. No está. Carlos David Flores. Carlos Orlando Rivera. Carlos Orlando Rivera. Abelar. Buenas noches, presente. Ok, gracias. Dani Ernesto Campos. Nadie. Daisy Carolina Martínez. Presente. Gracias. Edwin Alexander Cantray. Edwin Vladimir Martínez. Estela de Los Ángeles Reyes. Presente. Gracias. Jacqueline Andrea Mejía. Hola, hola, buenas noches, presente. Gracias. Jennifer Panesa. Presente. José Cristóbal Morejón. Presente. José David Gaitán. Josie Cruz. Juan Antonio González. Carla María Lisset. Presente. Gracias. Katherine Catalina. Buenas noches, presente. Buenas noches. Kelly Patricia. Presente. Gracias. Ligia Briseita. Melvin Iván. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Mónica Esther. Buenas noches, presente. Buenas noches. Buenas noches. Noé Alexander. Buenas noches, presente. Gracias. Oscar Orlando. René Adalberto. Buenas noches, presente. Buenas noches, Silvia y Yolanda. Presente, Lig. Gracias. Vilma Mercedes. Wilfredo José. Presente. Gracias. Y Yesenia Noemí López. No está. Bueno. Entonces, chicos, tenemos preguntas, comentarios, dudas de lo que hemos visto ahora, de lo que es la segmentación y los mercados objetivos. Redes digitales. Ahí les puse un videíto en WhatsApp para que lo vean. Trata de segmentar mensajes en redes sociales. Es como más enfocado a la parte digital, meramente en las redes, ¿verdad? Y cómo podemos hacer para saber hacia dónde dirigirnos y como qué tono, ¿verdad? O qué modalidad tenemos que agarrar para dirigirnos en las redes, ¿verdad? Que todo mundo puede ver, pero llamar la atención de quién nos está viendo o por qué, ¿verdad? Así que no sé si tienen preguntas, dudas, comentarios, alguna experiencia que hayan tenido ya con este tipo de mercadeo y hasta dónde hemos llegado. O todo está clarísimo. No tienen ninguna inquietud así personal que necesitan saber para abonar a su experiencia profesional en este momento. Callados han regresado. ¿Habrá alguna plataforma digital que nos ayude a segmentar? Sí, 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 le puede ayudar bastante este, esta cosa del Hootsuite. Ahí puede ir guardando, ¿verdad? Todas las métricas que se le van dando en cuanto a las campañas que usted, bueno, vamos a compartir otra vez la cosa de esta. Aquí. Ya le voy a enseñar este, el Hootsuite. Bueno, este bien común. Hay una academia también en la cual pueden, para aprender, ¿verdad? Esta es una herramienta muy buena y nos puede, este, ayudar a lo que usted me está preguntando. Para segmentar, ¿verdad, Melvin? Podemos hacerlo, ¿verdad? Esto es pagado, pero hay una prueba, ¿verdad? De 30 días donde podemos nosotros, este, segmentar, ¿verdad? Y poder, este, ellos tienen estadísticas y tienen, este, como guías a la hora de ir creando nuestra campaña para guiarnos de, como predicciones, ¿verdad? Las cuales nos pueden decir esto sí va bien, esto no va bien, así va bien, va a llegar o no va a llegar, ¿verdad? O sea, según todo lo que nosotros vamos agregando y las variables que se van viendo. O sea, aquí podemos ver, ¿verdad? Miren, los empresas, más que todo son empresas que confían, que tienen este servicio, ¿verdad? Es una, pues una cuota, ¿verdad? Que se paga mensual para planificar estas publicaciones en las redes, ¿verdad? Y entonces, este, pueden tener varias cuentas inclusivas, ¿verdad? Y en cada una, pues, dirigirse. Si yo tengo una en la cual, no sé, este, podemos tener, incluso en productos de bebés, por ejemplo, si puedo hacer leche paso 1, leche paso 2, leche paso 3, leche paso 4. O sea, puedo tener los diferentes tipos de segmentaciones, hacia dónde la dirijo, por qué y cómo en toda esta campaña. QuickSuite nos ayuda para todo eso. Y las puede gestionar por todas las, en diferentes redes, le está gestionando cuál, en cuál, este, cómo va la tendencia en cada una de ellas, según la campaña que estamos lanzando y según las variables que nosotros queremos medir. Y obviamente, cuando ya está, por ejemplo, le está midiendo, mira, ahorita puedes lanzar esta promoción porque aquí está, este, ahorita hay como una efervescencia de mercado para el producto que estás queriendo hacer con las variables que me ha dado. Hootsuite es maravilloso para eso. Le puede ayudar muchísimo. Y también, pues, hay una academia, ¿verdad? Si ustedes buscan, acá podemos aprender, ¿verdad? A poder, este, manejarla. Esta se parece a HubSpot, solo que esta es un poquito más, HubSpot es un poquito más que le gusta que la gente aprenda. Este Hootsuite es más para que las empresas ganen, ¿verdad? Entonces, este, tenemos bastantes entrenamientos y, miren, hay cursos de certificación para que los puedan hacer, ¿verdad? Este es un, por ejemplo, entrenamiento gratis, ¿verdad? Pero si quiere el certificado ya tiene que pagar 99. Vale la pena ver cuáles son solamente por aprender, ¿verdad? Aunque no nos den el certificado, pero el conocimiento valdría la pena tenerlos. Esta es una de las más famosas para que podamos aprender. No sé si le parece. Bueno, de nada. Bueno, chiquillos, 9.09, ya es la hora. Que los pequeños nos vayamos a la cama. Bueno, primero voy a comer. Así que, este, estamos despedidos. Recuerden, mañana hay clase. Es viernes, pero hay seis clases. A las ocho, porfa, en punto. Es la última de esta semana, de la unidad tres. Vamos a dar contenido adicional, ¿verdad? Porque prácticamente ya nos acabamos solo de la unidad. Así que si tienen algo especial para incorporar mañana, pues, tráiganlo para que lo podamos ver, platicar y, pues, aprender un poquito más. Así que estamos despedidos. Si ustedes gustan, este, pues, ya nos podemos retirar. Y gracias por asistir. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Cuídense. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.